Aquí como se quita la maca de Misael Ruiz, una jugada desgraciada ahí para el portero Donnie Ciccobert que rechaza la pelota pero muy buena acción de la de Marlon Ramírez que se quita la maca de Misael Ruiz, dispara y cuando viene la pelota al rechazo de Donnie Ciccobert le pega a Brian